En una semifinal cardíaca entre Croacia e Inglaterra, con un juego rapidísimo ida y vuelta en los primeros 90 minutos, unos golpeados y acalambrados tiempos extras que culminaron con gol de Mandzukic, la selección croata llega a la gran final del Mundial para enfrentar a la escuadra francesa, en un partido histórico y con un finalista inédito. Inglaterra dominó todo el primer tiempo y parte del segundo, pero el ímpetu de los croatas fue creciendo conforme avanzaba el tiempo. El equipo de la rosa salió con un inusual 3-5-3, mientras que la selección báltica se paró con un dinámico 4-2-3-1. A pesar de la diferencia y las alineaciones, la competencia fue muy pareja en uno de los partidos más bellos de esta Copa del Mundo. Foto, CC News, con gestión en medio campo. Sin importar los múltiples cambios por parte de ambas selecciones, los ingleses intentaron generar más verticalidad de tres cuartos de cancha en adelante, pero con tantos mediocampistas tuvo más un juego horizontal, otorgándole ciertas facilidades a los croatas en los contragolpes. Si el equipo británico hubiese mantenido una línea de cuatro defensas, dos volantes, un creativo y la dupla ofensiva con King como principal goleador, los ingleses hubiesen podido controlar más la creación de juego de volantes de las mundial como Modric y Rakitic, y otro hubiese sido el marcador. Foto, CC News, sin duda para nosotros este partido ha sido el mejor de la Copa del Mundo, independientemente del juego táctico, ahora habrá que esperar este domingo si la final supera la complejidad de este juego que pasará a la historia de los mundiales y de una joven nación de tan solo 4 millones de habitantes. Enhorabuena Croacia, podría interesarte, Miguel Layún ya es jugador del Villarreal Eluviera, lo que pudo hacer Bélgica para llegar a la final Fernando Castillo articulista internacional.